Big Brains está de regreso Y si no sabes que es Big Brains Es un evento de Plants vs Zombies En el que los zombies son cabezones Es como la fiesta de piñatas Ahí dice en el título Y hoy no solo vamos a hablar de Big Brains Pero pues aquí les tengo el juego Big Brains 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 Big Brains